Con todo el respeto a todos los demás participantes, nosotros vamos a estar más pendientes de lo que hacen las amarillas. Y esa no está corriendo, la partida es buena a las representantes de la IUPI de la Interamericana. A inmediato a buscar posición Adeliza, la más rapidita de las dos, la pequeñita que vemos en pantalla. No sale en pantalla todavía Gladys López, la de la Interamericana. La vestida de amarillo se ha quedado un poco atrás. Gladys López de la Interamericana, Adeliza Díaz. Adeliza corre al centro, allá la vemos ahora la Interamericana. Adeliza, la pequeñita de la Universidad de Puerto Rico. Esta que está en pantalla ahora es Adeliza. Corre al frente cuando le ha completado 300 metros. Durísima la prueba, entra a la recta final. Adeliza, se corre el primer trado por carriles, entra en pantalla ahora Gladys López, bastante rezagada. Pero no se entrega idéntico en la meta. Así que continúa Adeliza. Va a entregar al frente, cómoda Adeliza. Wanda Betancourt recibe. Pista libre para la muchacha. Cierra. Va a buscar la Jessica de la Cruz. Se define esto, amigos, entre la Yupi y el Poli. Y van en la primera y segunda posición respectivamente. Más emocionante. No podía ser este evento. Están luchando. La Universidad de Puerto Rico. Ahí cambian en los 200 metros. Y ahora se va. Pista libre, Elliot. Y ahora sí que una contra la otra. Corre mucho Wanda Betancourt. Jessica empieza a descontar. Faltan 125 metros para completar este segundo tramo. Amplia la ventaja de las jerezanas. Huyendo al frente Wanda. Recibió bien de Adeliza el primer tramo. Mantiene la ventaja en el segundo. Entra a la recta final la pequeña Wanda Betancourt. Comienza a descontar de nuevo Jessica. Pero Wanda al frente. Se agotó Wanda. Trae ventaja suficiente para entregarla al frente. Pero se descontó. Sandra Moya recibe. Sale a huir. Y Leintorre a buscarla. Y el tramo ancha amigos. Aurelia Acosta de la Interamericana. Y Sol González de la IUPI. Imagínate esa final. Si ha sido durísimo. Ese último tramo será aún más duro. Huyendo al frente la IUPI. Sandra Moya. Mantiene ventaja de cuántos metros más o menos Raúl. Algunos 40 metros de ventaja. Huyendo al frente las jerezanas. Han completado los dos tramos del relevo. La mitad del tercer tramo. Y nos dice Charbo. Me parece que la suerte es echada ya a favor de la Universidad de Puerto Rico. Sacando Sandra. Sacando Sandra. Y va a ser prácticamente imposible coger a Sol González. Que vaya a su último tramo. Vamos para los últimos 50 metros. Sandra. Miren la ventaja. Ahí la tienen a las dos en pantalla. La roja de la IUPI al frente. Las amarillas del poli. Segundo recibe Sol González. Se fue a huir. A los últimos 400 metros de la justa. Va a buscar la Aurealia Acosta. Me parece que es imposible. A celebrar la roja y blanca ya. La celebración en grande ya me invito. Sigue huyendo en la delantera. Sigue huyendo al frente la IUPI. La sonrisa de Luis Alers lo dice todo. Ha huyendo al frente la Universidad de Puerto Rico. No hay que buscar más nada. Aurealia sigue descontando. Pero la ventaja es amplia. Cuando le restan 200 metros. Amigos. Fuera de pantalla la Interamericana. Al frente Sol González. Va para los últimos 125 metros. Dobló al frente. Ha mantenido la intensidad. Qué clase de tramo amigos. Viene la campeona de la Universidad de Puerto Rico. Sol González. Se acabó el evento. Campeona en la Jerezana. Segunda la Universidad Interamericana. Las Tigresas. Se acabaron las justas para ellas. Pero fue una justa de principio. Fui entre estos dos equipos. Entre Universidad Interamericana y Universidad de Puerto Rico. Se vino a decidir en este evento. 4 por 400. El último de la competencia. La superioridad de las tantas caras que están entrando las demás a la meta. El comentario de Raúl Sintrón. Bueno señores. Ese segundo tramo. A mi juicio fue el clave. Cuando Wanda Betancourt se fue despegando poco a poco. Sacó una ventaja. Logró mantener entre 25 y 30 metros. Entregó ese batón al frente. Y de ahí en adelante. Sandra Moya cuando recibió ese batón. Dijo aquí nos vemos.